Muchas gracias por dar la vuelta hoy, un abrazo grande a todo el mundo aquí Por favor, necesito un aplauso para mi hermano aquí arriba El señor Tito Rodríguez de Sol de Venta que está en el violín hoy Joséito Flores en la guitarra, el hoy cruz aquí en la batería de Huánica En Senada, mi hermano En la zona del mar, son besos a su orilla Una mujer de aguadilla y una victoria que a cantar Pero no solo a llorar, un largo llanto y morir De ese llanto yo nací Como en la lluvia una fiera y vivo en la larga espera De cobrar lo que perdí Un cielo que se hacía más feo, más, más volaba A Nueva York se acercaba un peón de las marías Con la esperanza decía De un largo día volver Pero antes me hizo nacer Y de tanto trabajar se quedó sin regresar Reventó en un taller Ed 식으로 ni perseverar Y no hay alarma, sonido Y soltillo del sudor Y fue mi abuelo el amor Por un hijo en mi regocijo, del recuerdo siempre fijo, en aquel cristal del llanto, como quimera en el canto, un puerto rico de ensueño, y yo soy puertorriqueño sin nada, pero sin quebranto. Y ese chón que me desmienta, que se hable muy derecho, no se hable más estrecho de un saguán, pa' que se aprenta, pues según alguien me cuenta, dicen que la luna es luna, sea del mar o sea montuna. Y así le grito al villano, yo sería boricano aunque naciera en la luna. Y así le grito al villano, yo sería boricano aunque naciera en la luna. Y así le grito al villano, yo sería boricano aunque naciera en la luna. Y así le grito al villano, yo sería boricano aunque naciera en la luna. Y así le grito al villano, yo sería boricano aunque naciera en la luna. Y así le grito al villano, yo sería boricano aunque naciera en la luna. Y así le grito al villano, yo sería boricano aunque naciera en la luna. Y así le grito al villano, yo sería boricano aunque naciera en la luna. Y todos los heridos, los heridos flores, el hoy tiene la batería. Muchas gracias a este, muy amable. Nos vemos en la próxima. ¡Se cuida o se quiten su tierra! ¡Nos vemos!